Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José González, socio director de GFG Advisors y un buen amigo de este programa desde hace mucho tiempo. José, bienvenido a Globo Economía. Encantado José Antonio, un placer estar nuevamente en el programa. Y un placer tenerte con nosotros para este primer vistazo a la economía de la era Biden que vamos a dar en estos primeros días de su presidencia. Lo primero, ¿qué hay que explicar de ese plan llamado Rescue and Recovery, rescate y recuperación, del que conocemos ya sobre todo en la primera parte, bastantes detalles? Es correcto, el presidente Biden anunció antes de asumir la Casa Blanca un ambicioso plan inicialmente de rescate que incluirá una segunda etapa de recuperación que será anunciado en febrero. En su primera etapa, que es el plan de rescate, ese plan de 1.9 billones de dólares, es decir, millones de millones de dólares, sostiene al presidente que hay cuatro problemas que enfrenta su administración. La COVID-19, la desaceleración económica, la injusticia racial y el cambio climático. Ante eso, propone en ambos planes el de rescate y recuperación cuatro ejes fundamentales. Atender la salud pública inmediatamente hay un plan específico sobre la producción, distribución y aplicación de vacunas para que la mayor parte del país esté vacunado hasta septiembre. Apoyo fiscal, es un plan que se presenta nuevamente ante el Congreso para compensar lo que no se pudo aprobar el año pasado. Un plan que ataque, que resuelva la inequidad, particularmente racial, que hace mucha inferencia en el empleo. Y el proyecto climático 21, que es lo que se espera, sea el gran aporte de esta administración al futuro de la economía de los Estados Unidos. En la primera parte del plan, la parte del rescate, del rescue, sobre todo el énfasis es en los dos primeros capítulos que numerabas, el tema de la pandemia y el tema del estímulo. Ahí los dos temas son importantísimos y sobre todo son dinero. Hay como unos 400.000 millones que yo citaba en la introducción destinados a mejorar este plan de vacunación que ha empezado con muchos contratiempos. Y hay una parte dedicada al tema de estímulo que se supone que debe ser lo suficientemente grande como para verdaderamente vigorizar la economía. ¿Cuál es tu sensación de cumplimiento de estos dos objetivos, suponiendo que ese es otro tema, luego lo vemos, que no tenga obstáculos para hacerlo realidad? Los temas iniciales en términos de estímulos económicos es incrementar los 600 dólares en entrega de efectivo a los ciudadanos norteamericanos en 1.400 dólares más para llegar a aquellos 2.000 dólares de que se hablaron a fines del año pasado. También incluye un suplemento mensual en términos de la asistencia al seguro de desempleo de 400 dólares por semana, por cada semana. Y en el término de las vacunas, que es lo inmediato y urgente, incluye 70.000 millones en términos de testing. Es muy importante recuperar el nivel de test en los Estados Unidos, que es lo que ha impedido administrar la vacuna adecuadamente, y 20.000 millones en términos de vacunación. Esos 70.000 millones se suman a los estímulos, a la inversión anterior en términos de vacunas para llegar a esos 400.000 millones que menciona José Antonio. Importantísimo, que no existían en los planes anteriores y que ha sido una gran discusión a nivel legislativo, 350.000 millones de asistencia a los gobiernos estadales y locales. Tenemos un gran problema creciente en los Estados Unidos, que es la falta de presupuestos por la caída en la actividad económica en términos estadales y fiscales, que, como sabes, no pueden tener déficit fiscales como el gobierno central, y 170.000 millones de dólares de asistencia al sistema educativo. Ambos rubros son totalmente nuevos de cara a las asistencias anteriores. Muy importante. Y además, el otro tema que anticipaba antes, ¿qué probabilidades hay de que esto pase adelante sin problemas en el Congreso? Yo creo que ahora es razonablemente, bueno, esperable que pasen con ese Senado, que al final del día también tiene un voto demócrata, ¿no? Sin duda, el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes, a pesar de que se perdieron cinco puestos. Y, como sabes, tiene mayoría mínima en la medida que tenemos 50, 50 demócratas, republicanos, senadores, con el voto dirimente de la vicepresidenta. Sin embargo, el presidente Biden ha señalado que quiere llegar a acuerdos bipartidarios, que haya acuerdos legislativos. No todas las decisiones que se vayan a tomar quiere que sean por decisiones ejecutivas o memorándums desde la presidencia, sino que hay un apoyo legislativo particularmente en ciertos aspectos del plan de rescate y mucho más en el plan de recuperación.